Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo Velázquez y yo soy especialista en experiencia del cliente. El día de hoy quiero hablarte de algo muy importante, la cultura en la organización. Cuando hablamos de cultura, prácticamente hablamos que la cultura es lo mismo para una empresa que la actitud para una persona. La actitud es algo que se construye a lo largo del tiempo y la cultura organizacional también. Es el comportamiento de una organización. Y es por eso que es muy importante que este comportamiento esté centrado en el cliente. Porque el cliente es por el cual nosotros vivimos, es por el cual nosotros existimos. Es la razón de ser de una compañía. Y es por eso que el servicio al cliente debe ser trabajado en todos los estratos de la organización. Senace y Talentum han elaborado un curso que se llama Servicio Excepcional. Este es un curso destinado a todo el personal de la compañía. Te esperamos para trabajar en algo realmente importante. Lograr clientes satisfechos.